Música Mira, yo he estado viendo, bueno, las tonterías y las tonterías las vamos a dejar pasar, porque aquí no estamos para perder el tiempo, sino para disfrutar aprender Mira, hoy precisamente, esta mañana aquí me dicen Codupan Pan Raúl, aclara el tema de las proteínas que no quedó muy claro en Instagram, claro, esto viene Paco de la semana pasada, esta mañana Más Músculo ha compartido nada, 10 o 15 segundos cuando la semana pasada, no sé si recuerdas que te digo en el que se habla mucho en redes sociales de que la proteína no hace daño, no hace daño, no hace daño entonces hablamos de que efectivamente la proteína no hace daño, pero como todo en exceso pues te lleva a un deterioro, ¿no? Entonces, claro ¿por qué me están diciendo el tema de las proteínas que no quedó muy claro? Bueno, ha quedado claro al final, en redes sociales a no ser que estemos en un directo, hablando directamente con el público, que podemos matizar y podemos aclarar en 10 o 15 segundos, uno entiende lo que quiere entender, lo que quiere por eso yo no soy fan de las redes sociales ni quiero ser el reflejo de las redes sociales pero bueno, a veces comparto cosas y demás porque me parece interesante, ¿no? Entonces prácticamente cuando hablamos en un programa de culturismo hablamos culturistas no estamos hablando cuando hablamos de las proteínas de consumir 0,8 gramos de proteína por kilo se entiende que los culturistas hemos consumido 3 gramos de proteína por kilo de peso 4, 5 y 6 y se entiende que hay un exceso y el mensaje que se quiere transmitir es ese que, ojo quitar el pie del acelerador vale que al final que no va a haber un daño grave ni yo estoy muerto ni Paco está muerto ni estamos rotos pero si a lo largo de tiempo pues claro que habrá un deterioro la proteína es el único nutriente o el nutriente en mayor en mayor caso en el que mayor cantidad de desechos crea al metabolizarse al al transformarse en glucosa por medio de la gluconeogénesis es decir es un nutriente que crea desechos sobre todo cuando lo consumimos en exceso claro y ya Paco pues la gente ha empezado hombre no porque para uno puede ser mucho y para otro puede ser poco pero el mensaje no es ese a ver al final nos vamos deteriorando a ver si Paco vive en la montaña yo vivo en la ciudad cuando yo tenga 90 años y me muera bueno me moriría seguramente antes y me hagan la autosia por mis pulmones de respirar aire en la ciudad o a Paco de respirar aire pues estarán quizás peor que lo suyo porque habrá un deterioro es decir pues claro es obvio que hay un deterioro ¿vale? pero a veces la gente no sé qué quiere entender o qué no quiere entender que se hace la pilla la pilla un lío no Raúl el mensaje el mensaje era ese la intención era esa en plan más lo que tú dices ¿no? pero es lo que decimos la proteína en exceso es tóxica ten en cuenta que es lo que tú dices estamos hablando culturistas una preparación para una competición no es saludable es lo que lo hemos dicho muchas veces el entreno excesivo con grandes cargas no es saludable estamos poniendo al cuerpo a un extremo ¿vale? yo como atleta como culturista sé a lo que me expongo sé que estoy forzando la máquina pero bueno con cabeza o se intenta por lo menos tener siempre cabeza pero sabemos que el deporte es saludable es el deporte suave el deporte que no fuerzas la máquina cuando fuerzas la máquina pues es lo que decimos un entrenamiento súper intenso y súper pesado no es saludable el comer la cantidad de proteína que necesito para crecer y para forzar mi maquinaria pues es excesiva claro tengo que filtrar tengo que hacer que mi organismo filtre mucho más entonces estamos forzando si eres una persona sana saludable que nunca has tenido ningún problema pues bueno si no te pasas pues el cuerpo te irá pero como seas una persona un poquito delicada en deporte hígado ya un poquito tocadito un poquito de naturaleza no es que hayas hecho nada a mí a mí yo nunca tenía cuando competía y tomaba anabólicos y demás y seguía dieta en volumen y tal pues había un valor de referencia que hay gente que no se le elevan las transaminases y a mí se me elevaban vamos altísima en cambio la queratinina pues nunca se me ha movido es decir porque al final yo soy de estructura muy pequeñita yo soy muy pequeñito yo en realidad empecé compitiendo con 61 kilos y tengo un estómago pequeño un hígado un hígado pequeño prácticamente y se me inflamaba con normalidad y eso es lo que tú dices claro pero claro en las redes sociales ya salen salen catedráticos salen ingenieros astronautas salen de todo no pero pero bueno pero es que pueden necesitar más proteínas tu musculatura puede necesitar más proteínas pero al final la desaminación hepática es la misma y al cabo del tiempo vas a tener un desgaste que es obvio pues claro pero si yo no he descubierto nada ni quiero dar un mensaje al mundo simplemente es el reflejo de de tener de tener sentido sentido común y crear sentido de la responsabilidad que eso es lo que a veces creemos ¿vale? que nadie nadie quiere aquí dársela de saber más que nadie ni mi intención entonces muchas veces es lo que pasa en las redes sociales que que se lían se lían unos con otros y y ya se salen se salen del tema de lo que muchas veces queremos transmitir si Raúl se hace porque es lo que decimos nosotros estamos bueno de hecho en este canal es un canal público que ve mucha gente intentamos dar ciertos mensajes un poquito de coherencia ¿vale? y a veces si eres demasiado coherente y y mandas el mensaje como decir bueno escuchar que que esto esto pues altera altera si te pasas pues bueno y si tienes algún problemía te puede ir a más es como que uff eres muy comedido eres muy tal claro si sales diciendo no cantidad de anabólicos por gramos y nada entonces no pasa nada ¿sabes? si si dices una cosa va a salir quien te critique diciendo es que es que como no vas a comer proteína y si dices otra cosa es como que uff es que o sea que vale pero lo que lo que queremos es que se entienda el mensaje el mensaje es decir bueno pues que hay que ser cauteloso y que es lo que decimos cuando decides forzar un poco la maquinaria por lo menos hazte tus analíticas comprueba que esté todo más o menos correcto que es un mínimo coherencia sobre todo y 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 Gracias por ver el video.